Hola gente de Youtube, hoy les traigo una solución a estos errores que dan al iniciar el R2 Single o el Launcher esto ocurre a veces cuando se eliminan esos archivos o no se registran correctamente primero tendremos que verificar que estos archivos estén en donde tenemos nuestro juego si en caso no tengan alguno lo copian luego tendremos que buscarlo en los archivos del sistema ya que al instalar el juego estos se guardan ahí vamos a disco local C Windows aquí dependiendo de cuantos bits sea su PC ingresan a la carpeta el de System32 es para los de 32 bits y el Syswo 64 es para los de 64 bits mi PC es de 64 bits por lo que entraré aquí y ahora buscamos esos dos archivos que mencioné anteriormente si en caso no tengan alguno de ellos igual también los copian ahí lo siguiente es copiar el archivo o baten donde tienen su juego dependiendo de cuantos bits sea su PC lo copian y ejecutarlo como administrador si les aparece algún mensaje por parte de su antivirus le dan en permitir es solo para registrar los archivos de forma automática ejecutando un BAT y ya estaría solucionado y si en caso no les deje ejecutar el archivo BAT o les de algún error entonces nos vamos a inicio buscamos CMD y lo ejecutamos como administrador y aquí registraremos los archivos de forma manual dependiendo de los bits de su PC usan el indicado como mi PC es de 64 bits usaré las dos líneas de abajo lo copian y aquí solo le dan clic derecho y se pegará automáticamente le damos enter y ya se habrá registrado uno de los archivos y ahora hacemos lo mismo con el otro y listo ya estará solucionado estos archivos los dejaré en la descripción a veces ejecutando como administrador el R2 single o el launcher se soluciona el problema pero solo en algunos casos y como ven ya puedo ingresar normal bueno eso sería todo y hasta pronto